La alcaldesa de París, Madame Nicole de Hot Clock, visita México. Le da la bienvenida a su colega, licenciado Octavio Sentíez. Y como una gentileza fuera de protocolo, su señora esposa. Concede en el aeropuerto una entrevista de prensa. Bienvenida. Mi música es para el pueblo, dice el organista Juan Torres en rueda de prensa. Y en efecto, las melodías que Juan obtiene de su órgano son las favoritas de todos los públicos. La Torre de Telecomunicaciones es el centro nervioso que nos liga al mundo y su intercambio cultural. En su auditorio tiene lugar una conferencia con motivo del quinto día mundial de las telecomunicaciones en un acto presidido por el ingeniero Méndez Tocurro, secretario de Comunicaciones y Transportes. Asisten delegados de numerosos sectores. México cuenta ya con 12.500 kilómetros de rutas de microondas y está comunicado con todos los países que operan el satélite del Atlántico. Pronto habrá en el país, según se informa, dos millones de aparatos telefónicos en servicio. Aquí, aunque usted no lo crea, vivían seres humanos, familias enteras en promiscuidad, miseria y mugre. En la medida de sus posibilidades económicas, el gobierno del Distrito Federal acude en su auxilio. 250 familias se encuentran a comodo en la unidad habitacional Ejército de Oriente por la carretera a Puebla. Ahora es preciso que estas familias cuiden lo que con tanto esfuerzo y tanto gasto han puesto a su servicio las autoridades. Vivir en la habitación y no destruirla. Tal es la consigna. Numerosos chiquillos se preparan a la gran competencia de selección para el torneo infantil mundial de lucha olímpica. No de la farsa llamada lucha libre que engaña y embrutece, sino de la olímpica que eleva el civismo de los competidores y su condición física, mental y anímica. Son muy graciosos estos chapurnecos. Y bravos en la pelea. Bueno, ya crecerás, chiquitín. Y entonces podrás ganar. Este combate es muy peleado. Los chamacos demuestran conocer los secretos de la lucha y solo les falta crecer. Pero eso es cuestión de tiempo. Al final, una decisión provoca las iras del vencido. Y eso no está bien. En lugar de llorar derrotas, es preciso aprender a obtener victorias, mi querido amigo. De su obra D.F. Crónica Humana, que expone en bellas artes en 60 piezas, nos habla su autor, el pintor Rafael Coronel. He perseguido al ser humano desde que tengo memoria. Esta exhibición representa al hombre de la calle, al hombre anónimo. Acrílicos, mujeres, niños, nadie los conoce, pero los recuerda. Donde está el hombre, está la rata, y la bondad, y los problemas. Tres meses de trabajo, mis armas son los pinceles. Mi enemiga la tela, al final mi aliada. 68 telas en bellas artes. Estas pobres gentes aquí pintadas. De las lomas a Tepito, de la villa a San Ángel. El mercado, el suburbio y yo. Contrastes, como se cansa uno cuando recorre las calles en busca del espectro. O la bella, o la momia. Y todos con su corazoncito. He aquí sin palabras, la odisea de unos pequeños que van a la escuela primaria en Rumania, en medio de un clima infernal. Aprender a leer y a escribir exige a veces sacrificios muy penosos. Pero los pueblos que desean progresar, tienen que afrontarlos. Después de todo, estudiar en nuestro invierno mexicano no es tan grave como muchos afirman. La imagen de la China del opio, el hambre y la miseria, cae por tierra al presenciar la importante exposición de sus productos, industrias y artesanías. Máquinas, herramientas modernas y funcionales. Equipo pesado de todas clases. Lo mismo locomotoras eléctricas o diésel. Barcos fluviales o de océano. Instrumentos de precisión, objetos para el hogar, telas, en fin. Todo un catálogo importantísimo. La belleza de sus artesanías no cede ante la eficiencia de sus equipos y maquinaria. Sus telas y tapetes siguen siendo altamente cotizados en todas partes del mundo. Sus tallas en madera, en martil o en otros materiales son incomparables. Y qué decir de su cerámica tan codiciada por todos. La exposición china en el auditorio es la revelación de un coloso que despierta. Y que no ha perdido ni su ternura ni su encanto. Fue el número 1584 del noticiero mexicano. Música Música Gracias.